¡Gloria y asesinos, o tú que no importar! ¡El suyo de dolor, de gente terminada, de gente terminada! ¡Gloria y asesinos, o tú que no importar! ¡El suyo de dolor, de gente terminada! ¡Gloria y asesinos, o tú que no importar! 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 ¡Gloria y asesinos! ¡Gloria y asesinos, o tú que no importar! ¡Gloria y asesinos, o tú que no importar!